Después de tres años de que los terrenos de la Feria de Tanara en Chepo fuese invadida por precaristas, ahora surge otra problemática y es que las autoridades encargadas del tema pretenden reubicar a los invasores dentro de ocho hectáreas de terrenos pertenecientes al IPT México-Panamá. Así lo denunció a Panamá Informa el diputado Alfredo Pérez. Correcto, después de tres años de lucha donde hemos estado constantemente defendiendo los intereses de lo que es la única feria agropecuaria aquí en la provincia capital de Panamá. Se ha tomado la decisión de reubicar a las personas que están dentro de la feria que es lo que nosotros habíamos solicitado pero lastimosamente algo ilógico y absurdo que vayan a quererlos ubicar entonces en los terrenos del Colegio México-Panamá único terreno agropecuario de la zona de Panamá Este de Arién es la zona más productiva que se está convirtiendo actualmente en el puntero en todo lo que es producción de arroz y carne y definitivamente no le vemos la lógica a esto de que ya hoy por hoy después que estos estudiantes al Colegio México-Panamá le han quitado tantas tierras quedando con tan poco van a quitarles ocho hectáreas para reubicar a unas personas precaristas que están dentro de los terrenos de la feria Tanara. El gobierno tiene mucha más tierra en otra parte no sé cuál es la intención de las personas que están manejando esto ahorita mismo de que estas personas queden ahí mismo fuera de que ya también ha existido algún tipo de choque entre los grupos de la feria Tanara entre los organizadores de la barriada que se ha metido dentro de la feria y dentro de los estudiantes también porque los estudiantes también se han visto afectados por estas invasiones informales y definitivamente es traer más problemas solucionar un problema para abrir otro más grande hemos visto que no hay voluntad de ninguna parte del Ministerio del Mida en solucionar y de verdad darle el apoyo que se merece tanto como la feria agropecuaria como el colegio agropecuario que está en la zona si quisiéramos ayudar de verdad a esta región que nuestro principal rubro es el agro deberíamos de respaldarlo como se debe no engañarnos donde nos han dicho a la feria Tanara ya les tenemos la solución del problema a ustedes pero no nos estaban diciendo dónde era que lo iban a reubicar y ahora sale que lo van a reubicar al frente en los terrenos del Colegio México-Panamá eso es algo inaudito y definitivamente no respaldamos esa medida que está presentando hay muchas tierras el gobierno tiene tierras frente a las garzas el gobierno tiene tierras en Paso Blanco el gobierno tiene tierras en La Joya tiene más de 2.000 hectáreas reubiquen a estas personas allá pero no podemos quitarle la poca tierra que le queda a los estudiantes de México-Panamá nosotros hemos comunicado con ellos le hablamos al ministro que desista de esa intención que tiene que haber otra área donde se puedan reubicar pero que no vamos a abrir otro problema cerrando uno abrimos otro peor todos sabemos aquí ahorita mismo el golpe que se le ha dado a la Facultad de Ciencias Agropecuarias ahora darle un golpe a los terrenos del bachiller agropecuario el único bachiller agropecuario que cae en la zona cuando me refiero al golpe que se le dio a la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue cuando le quitaron las tierras aquí en Tucumán y hasta la fecha no se les ha recompensado con las tierras que se les dijo que se les iba a compensar por lo que les habían quitado hoy en día tenemos lastimosamente agrónomos, ingenieros en esta rama graduándose sin poder tener clases de campo en experimentos como lo hacíamos en primer grado en vasitos con el algodón y el poroto y el maíz eso demuestra la poca voluntad de este gobierno de verdad apoyar a nuestro sector agropecuario y ahora nos salen que nos van a quitar las tierras de los estudiantes de México-Panamá es verdad que esto es inaudito y nosotros estamos del lado de los estudiantes respaldaremos la lucha que vayan a tener estos estudiantes para que se les respete su derecho en su tierra y poder tener donde practicar donde salir bien preparados con ese bachillerato agropecuario y mientras las autoridades buscan la reubicación de los invasores de la feria de Tanara en Chepo los estudiantes del IPT México-Panamá se encuentran en estado de alerta ante la posibilidad de perder 8 hectáreas de terrenos del plantel para Panamá informa Alcides Quintero Batista